Puente, a ver si realmente un pase de saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos con todo, vamos con Clash Royale, ok? Estamos con Clash Royale, pero primero, primero antes de ir a lo que es, vamos a ir en un excelente gameplay, vamos a hacer un excelente gameplay de Clash Royale con lo que es el desafío de lesión de Halloween, que tenemos este evento nuevo que nos tiene Clash Royale, conmemorativo a lo que es Halloween pero antes de eso, vamos a ir con unos super mega saludos a nuestros suscriptores, ok? Me toca ir a Youtube, así que esperen un momento, las notificaciones de Youtube, esto se me hace un tanto difícil, pero déjame, déjame un chico Ok chicos, entonces vamos a ir a lo que es nuestro video, como vamos a estar viendo aquí en nuestra pantalla Este es un video, el video anterior que subimos de League of Steam, de las nuevas pieles, para por si no lo has visto, pues bueno, simplemente vean nuestros videos y allí va a estar Entonces vamos a ir a ver de que aquí tenemos a Santiago Valdés, muy cariñosamente nos ha dejado su mega like y nos ha pedido que los saludemos en nuestro próximo video, entonces amigo Santiago Valdés, muchas gracias por estar en nuestro canal muchas gracias por estar aquí con nosotros y desde ya te mandamos muchos saludos Entonces recuerden chicos, si quieres que te saludemos en los próximos videos, es que es muy difícil tener que entrar nuevamente a los videos y a veces no me recuerdo, sé que muchos ya me lo han dicho en otros videos, pero entonces para que lo hagamos mucho más fácil vamos a tener allí nuestra página de Facebook, está aquí en el link, mi Facebook personal va a estar aquí en el link entonces donde yo voy a compartir cada video que suba, lo voy a compartir allá en Facebook y ustedes simplemente compartanlo con sus amigos y ya estarán siendo acreedores de un gran saludo en todos nuestros videos esa va a ser la dinámica con los saludos, entonces cerramos aquí ya, vamos a cerrar aquí inmediatamente y nos vamos a trasladar a lo que es Clash Royale Bueno, listo chicos, luego de todos estos saludillos que le hemos dado a nuestro amigo Santiago Valdés vamos a ir a lo que es Clash Royale y estamos aquí, esta es mi humilde cuenta Neko tengo dos cuentas de un Nicorrey y esta Neko, entonces vamos a hacer algo sencillo bueno, primero vamos a ir a ver, aquí tenemos, nos muestra lo que es el nuevo evento que tenemos de Halloween como les había dicho, no he iniciado a jugar, pero vamos a ir a lo que es estas misiones abrir lo que tenemos aquí, que nos muestra que tenemos algo, abrimos este cofre gratis que ya lo tenemos aquí, pero me mostraba tres, bueno, no veo más bueno, vamos a cerrarlo, también vamos a ver que acá aparece una oferta especial bueno, este cofre de plata vamos a abrirlo rápidamente, perfecto les digo desde ya chicos, les digo desde ya que yo no soy un pro no soy un profesional en Clash Royale, simplemente soy un pinche aficionado soy un puto aficionado que aquí viene y se divierte, vamos a donar un poco aquí viene y se divierte a lo que es con el Clash Royale, simplemente yo soy un no así que no esperen que voy a hacer mucho en este desafío que lo tenemos ya aquí en pantalla así que simplemente soy un aficionado a esto, así como tú, sí, 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 así como tú tú que me estás viendo desde la pantalla, eres un aficionado también, pero porque ya, 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 te vas a enojar conmigo entonces porque tú también eres un aficionado ¿ah? ¿qué dices? no, no, no lo eres, ¿no? bueno, 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 no lo eres, vamos a hacer algo muy sencillo entonces aquí en nuestro canal como ustedes no son unos aficionados, no son unos noobs como yo, entonces va este reto ¿va para esa? bueno, vamos a hacer un sencillo reto aquí, si ustedes, obvio, obvio, solo para nuestros suscriptores, solo para nuestros suscriptores, para los parceros que están aquí en el canal, que llevan tiempo, así que eso no se vale que vayas y te suscribas ya, no se vale, los que ya están suscritos, ¿ok? los que ya están suscritos, entonces vamos a hacer este simple reto, este es un reto entre ustedes, nuestros suscriptores y yo, noob de noob a noob, bueno, ustedes son unos pros, dicen que son unos pros, entonces de ustedes los probanme, si ustedes logran, logran hacer aquí en este reto de Halloween un historial, un récord mejor que el que yo haga ya, que el que vamos a hacer ya pues simplemente, el primero que lo haga, obvio que esto, ustedes me van a mandar una captura de pantalla, me la van a mandar a mi Twitter o a mi Facebook, lo tienen ahí en la descripción y si ustedes hacen un mejor récord que el mío, les voy a dar una tarjeta de 10, de 10, de 10 US, de 10 dólares una tarjeta para que la metan a su cuenta de Clash Royale, compren esas gemillas que quieren comprar, si son gemeros o como ustedes quieran pero así de sencillo, así de sencillo vamos a hacer este reto, recuerdo que van a tener todas las chases de galar posiblemente, pero yo tomo una capturita aquí de pantalla entonces, bueno, aquí está, abrimos el desafío, nos dice que nos unamos gratis y vamos allá vamos allá, vamos a ir a ver qué es lo que es, este desafío es de elección y dice que uno de los dos va a tener lo que es el barril, el esqueleto barril, esta nueva carta que tiene y bueno, vamos a probarla, sencillo, entonces aquí ya tienen el reto, recuerden para nuestros suscriptores, el único requisito es hacer un registro de al mejor que yo y obvio estar suscrito desde mucho antes y darle like a este pedazo de vídeo, ok entonces vamos allá, recuerden me envían la captura a facebook o a twitter, que por ahí yo voy a estar, bueno, escogemos gigante, vamos a escoger minero, minero es minero, me llamamos un poco más la atención, un poco de veneno aquí, no sé, bueno, no vamos a entrar en nervio que no pasa nada, vamos a escoger las arqueritas, no pasa nada, sé que vamos a superar este reto, vamos a ver quién de ustedes me gana y vamos a ver cómo es que es, cuál, si son o no son aficionados, simplemente allí me lo van a demostrar, recuerden, o sea que no se hayan a burlar mucho aquí, porque bueno, vamos a entrar en materia, vamos a ver qué es qué es, y a ver qué podemos hacer, sencillamente nosotros disfrutamos y vivimos el momento con Clash Royale, vamos a atacar aquí un poco mi princesa, uh, uh, wow, se los ha tirado por el otro lado, así que no pasa nada, está haciendo un poquito aquí de daño, no vamos a dejar que este malo de teco me impactara, perfecto, voy a tirarle este venenillo allí porque viene esta, estos bárbaros, entonces vamos a extraerlo y, uh, el barril de esqueleto que cae, wow, bueno, perfecto, creo que nos ha ido bien, lo hemos hecho bien, porque tenemos un poquito de daño en torre, vamos a tirar esta princesa aquí, o vamos a usar los esqueletos aquí, perfecto, bien, bien, creo que estuvo bien defendido ese barril aquí, ya que no tenía nada más, y vamos allá, rápidamente vamos a traerle minero, vamos a ser agresivos, estamos un tanto aquí agresivos, para que, para no darle tanta chance, vamos a tratar de cubrir aquí nuestra princesa, oh, wow, vaya, 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 no, 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 no la he protegido a tiempo y entonces ese lanzadardos, no las, no las ha mandado al carajo, entonces, pero bueno, no pasa nada, vamos de atrás con nuestro gigante, vamos a hacer esto aquí, aquí vamos vamos a esperar un poco a ver con que nos reacciona, para ver que tiramos, porque es que no tengo mucho como para acompañar al gigante, vamos, bueno, vamos con princesa aquí, perfecto, bien otra vez ese pincho de esqueletos, vamos a protegerlo aquí con unos espíritus de fuego, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, y bien, bien, la princesa está haciendo un poquito de trabajo aquí, mientras, mientras tanto le estamos dando ahí, le estamos dando una buena alcaricia de esa torre, y creo que esto tiene que ser torre, eh, otro golpe el gigante, dinero, wow, bueno, no fue torre, pero estamos aquí, wow, no alcanzo a desaparecer el mago eléctrico, pero perfecto, perfecto, vamos a ver, defendemos otra princesa aquí para ayudar con unos pequeños golpes de espíritu de fuego, que espero que me toque ese barril, wow, bueno, he defendido bien, hemos defendido bien, la tenemos en 382, viene, vamos a tirar aquí, perfecto, 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 buena defensa, vamos a ir desde atrás, ya estamos un poquito más calmado, bien, esto lo vamos a dominar, perfecto, vamos a tirar otra princesa aquí, que va a ser letal para estos bárbaros, tampoco, muy bien, la princesa me ha quitado esos duendes, atacamos, vamos a estar un poquito aquí agresivos, ok, veneno aquí para quitar uno de esos duendes, perfecto, ha caído su torre, le hemos tumbado en una torre, entonces, bueno, perfecto, voy a ser agresivo, barril de duendes, lo vamos a defender aquí con nuestros duendes, vaya, que buena defensa me estoy lanzando, vamos, le meteremos dos putos gigantes metidos aquí en su torre, voy a meterle una presión que ni él se va a imaginar con esta princesa que le está haciendo bastante daño, voy a tirarle el veneno aquí para que me ayude a limpiar a todo esto que está aquí, a falta de 4 segundos, ya no va a tener nada y tenemos nuestra primera victoria en el desafío, muy bien, muy bien, empezamos bien, vamos a darle aquí, empezamos muy bien, vamos con una victoria que es lo importante, entonces, bueno, vamos allá, vamos allá, estamos tratando de hacerlo bien en lo que es la media posible de lo que nuestras habilidades nos crecen, bueno, 50 esqueletos nos ha dado aquí con nuestra primera victoria, bueno, está bien, vamos a recogerlos, nos han servido bastante los esqueletos porque hemos podido defender ese barril cada vez que él nos los lanzaba, ok, entonces, bueno, sencillo, vamos a escoger nuestros esqueletos, no hay lío, no hay problema, por eso yo te lo recibo y vamos a ir a lo que es nuestra segunda batalla, ok, así que, vaya, respiramos un poco, es que, tenemos que entrar tranquilos, sin nada de nervios, ok, así relajamos un ariete, vamos a coger ariete, vamos a irnos con el gigante, me viene bien, el mago eléctrico me haría un buen counter a lo que es ese ariete, así que voy a traérmelo y voy a traerme el minero, el minero para no tener un mazo tan costoso, entonces, vamos a jalar el minero, vamos a ver que cartas me dio nuestro rival y el leñador, podríamos hacer algo bueno con ese leñador y tenemos furia y tenemos el zap, perfecto, oh, se viene, de allá vamos a tirar, oh, no, 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 esto no me va a gustar porque estos bárbaros de élites, bien, perfecto, 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 wow, me pongo tirar este ariete para defender un poco aquí porque ya no hay nada que hacer con estos bárbaros de élites, la verdad es que me salió bastante agresivo y no teníamos un buen ciclo, no teníamos una buena la retuación en el mazo, nada para defender bien estos bárbaros de élite junto con ese barril de esqueletos que venía venía avisando de que iba a hacer daño, pero bueno no pasa nada, defendemos un poco aquí y es aquí donde, oh coño, coño, y preciso cuando tiro el pinche gigante me tiras este cementerio, vamos a tirar estas arqueras a ver si tratamos de mitigar un poquito el daño, lo que si sé es que mi gigante va a darle unas buenas carichas porque estamos con el efecto de furia que nos deja nuestro leñador y boom jajaja eso me gustó hicimos una defensa buena entre lo que era posible y nos pudimos defender bien, voy a tirar el mago eléctrico por acá lejos para que empiece a reutilizarlos un poco, mientras es apoyado con nuestra torre wow, es que este militeca viene bien ariete porque es que no tengo casi nada para defender bien y esta defensa va a ser bien, va a estar nítida este punto jugar el esqueleto es que me lo tira cada rato y no tengo nada que lo ataque así aparte de la arquera, si a veces las tengo en rotación tiro este gigante aquí para que me ayude un poco oh, no cae torre, bien para que me ayudara un poco con estos esqueletos porque si no me iban a tumbar la torre inmediatamente, perfecto voy a meter un poco de presión aquí en el lado izquierdo con el minero para que no esté tan libre ok, para que no me ataque tanto la torre izquierda pero entonces vamos a cuidarnos en defensa 55 segundos nos viene el cementerio voy a darle rápido aquí a nuestro mago eléctrico para que quiten unos esqueletos creo que no va a ser posible uh, vaya 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 pinche cabrón voy 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 vamos a tirar aquí un poco de leñador para defender nuestro mago eléctrico y nos ayude un tanto aquí vamos a defender con el ariete wow, así que se me viene encima se me viene encima arqueras no creo que ese mini peca me dé no quiero, no quiero, no quiero oh, 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 oh qué tal se ha parecido mi mago eléctrico hey cabrón bueno, ahora llega el momento de yo meterle un poco de presión porque es que he estado muy libre me ha estado presionando enormemente oh, vaya el tío el tío va en serio y quiere las tres estrellas está bien que pienses en grandes está bien pero espérate que tengo un oh, y el punto este me gusta la furia y esto oh, esto va a doler esto va a doler oh, vaya 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 vamos a ver tengo mi torre en 869 creo que no va a haber nada que hacer aquí porque no voy a tener como defender bien vamos a estar arqueras vaya mi impacto mi impacto la torre y mi torre la veo la veo crítica porque tenemos este cementerio no me está haciendo daño me logró dar un golpe perfecto oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, bien, bien bien, me ha librado aquí viene nuestro push aquí viene nuestro push y vamos a ir fuerte tenemos esa torre bastante baja oh, pues ese elixir que gastó ahí me sirve perfecto vamos a ver voy a tirarle este minero rápidamente acá mientras entretenemos allá vamos a ir con el gigante para traer este mini teca y así poder destruirlo oh, se vino el cementerio lo de la que era de esperarse creo que esta sacra me van a ayudar a defender bien ahí 300, 200 254 debemos, debemos, debemos que esa ay, fue pucha viene esto y cómo hacemos acá cómo la hacemos acá oh, mucho esqueleto aquí la tenía en 73 de vida tenía su torre derecha en 73 de vida y con solo tumbarse también le iba a ganar la partida eso fue lo que apunté a creer oh, no lo puedo creer bueno vamos a continuar se la dejé en 73 de vida o sea que también estuve ahí de ganárselo estuve ahí de ganárselo pero bueno, no pasó nada me ganó me ganó con las tres coronas pero bueno, vamos allá wow esto está interesante esto inicia bien espero que esta mano se me cansa como es la que más uso es que esto también de jugar con una mano es bastante complicado porque bueno pero bueno en el móvil me hubiera dado mucho más fácil jugar con el móvil porque vamos a tener las dos manos para seleccionar y tirar las tropas en distintas partes mucho más fácil oh, me gusta este globo me gusta este globo pero tiene monta vamos a escoger el globo porque pronto vamos a coger las arqueras porque de pronto él no va a tener con qué atacarme voy a coger el baby dragon porque así de pronto le rebusco las opciones a él de atacar a aéreo y entonces con este globo le voy a hacer daño yo sé que le voy a hacer daño wow y para colmo me ha caído a mí el verdugo o sea que tenemos bastante unidades que atacan a aéreo que yo sé que él no va a tener porque él me las ha dado a mí entonces va a tener muy poco ok viene un tanto agresivo aquí con su lanza roca pero no pasa nada vamos a tratar de tener todo esto control mago de hielo voy a tirarle rayo bien perfecto que al final el baby dragon se mete en campo de él y vamos a tirar un poco al celbe oh, el monta vaya el rayo no fue no fue buena elección por lo visto ese pinche lanzadardo sí que me está haciendo bastante daño y vaya 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 en definitivamente vemos que tengo bastante daño en mi torre y no fue buena elección esa pero voy a sorprenderlo aquí con este globo vamos 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 yo sé yo sé vamos a ver que la oh oh lo que ha lanzado eso quiere decir que está tratando de ciclar de alguna unidad que tiene y que está caer porque no tiene vemos ahí tiene el mago de hielo pero mi globo le va a hacer bastante daño como había previsto ahora vamos a tirar un poco aquí el baby dragon para defender un poco nuestra torre porque este gigante el ítem nos va a dar buenos golpes creo que tiré mal al baby dragon no sé verdugo rápidamente ayúdame oh torre 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 pero bueno no pasa nada no pasa nada chicos vamos a concentrarnos vamos a tirar aquí los dedos para que no golpee nuestro verdugo vaya vaya sí que nos lo ha acabado de una vez y esto pinta mal estamos mal dejemos lo que haga el daño ya en torre igual no hay elizir la tengo bajita creo que como vamos desde allá voy a sorprenderlo acá porque por lo visto ya tiene el mago de hielo lo acaba de lanzar o sea que no lo tiene en su rotación va a ser sorpresa este globo así de sencillo y vamos a defender esto con el príncipe con el príncipe este príncipe que la está liando bien rápido las arqueras por aquí porque viene este parril de esqueletos y él cuando se derriba es bastante peligroso porque vemos que falta bastantes esqueletos vamos aquí este globo de alzadardo quiero explicármelo aquí y que venga bien bien se ha ido para este lado el duende que necesitaba para tumbar esa torre bien no, 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 no ha caído pero aquí vamos potente y voy a presionarlo bien esa bola de fuego me domino porque no tumbó nada y gastó bastante elizir así que mi verdugo va a hacer un poquito de daño vamos a tirar las arqueras por este lado aquí para que le dañen un tantito su segunda torre boom perfecto aquí viene lo que soy yo defensa vamos a defender baby dragon un poco más atrás porque recuerda que lo habíamos tirado adelante oh, este montapuerco voy a gastar un rayito aquí viene todo perfecto lo hemos dañado un poco ahí en segundos creo que voy a defender esta torre no va a tener nada no va a tener nada vamos a tirar verdugo aquí para desconcentrarlo ese gigante no va a ser suficiente para tomar nuestra torre y nos llevamos la victoria estuvo un poco ajustada más ajustada pero era de esperarse era de esperarse sino que tenía unas tropas que eran bastante costosas entonces era complicado a la hora de defenderme porque mi defensa oh, no hemos llevado aquí una cartica de ejército ejército de esqueletos y está bien pues sí entonces mi defensa era un poco costosa entonces al momento de defender gastaba bastante el izi y era complicado pero bueno no pasa nada vamos a jugar por primera vez con este barril de esqueletos a ver que tal nos va prefiero siempre nuestra princesa de pronto para meterle un poco de presión entonces siempre casi siempre me llevo la princesa cuando me salga para elegir vamos a llevarnos a las arqueritas y a ver cómo se desarrolla esto vamos a nuestro cuarto desafío de lesión nuestra cuarta batalla vamos a meterle presión de una vez con nuestra princesa pero no sé voy a tirársela porque vamos a ver que me tiene y inmediatamente le voy a tirar mi barril perfecto me voy a tirar los esqueletos y oh vaya ese mago si va a pulverizar ese barril nada que hacer nada que hacer el índice perdido y ahora a defender no tengo nada a mano toca tirar este golem un poco retrasadito y adelantado como para que me ayude a tanquear y defenderme con torre izquierda perfecto entonces unas arqueritas aquí para ayudar a este golem porque si no ese mago no está bajo daño de torre entonces bajo ataque de torre entonces iba a sufrir bastante vamos a ver que hace oh vaya vaya tiré la princesa y preciso me tiró de la zarroca ahí o sea que perdí ese líquido y perdí la princesa dejemos que me vuelen le haga un poquito de daño oh ustedes dirán que no soy no como le tiro la puta pandilla de duendes ahí en todo el frente de la zarroca para que me la tumbe con uno solo no sé aquí me lo voy a liar con estos bárbaros porque no hay de más no hay el índice para más y preciso cae todo eso de espíritu de fuego y me lo vuelve nada pero no ya voy a dejar que ese verdugo me haga el daño no hay nada que hacer ahí voy a sorprender aquí un poco con mi esqueleto oh vaya me de nuevo cae el mago y el índice perdido en ese barril de esqueletos no pasa nada vamos a hacer un poco de daño aquí al mago y voy a tirar la princesa aquí para que ayude a dañarlo creo que de pronto me dará un golpe sí lamentablemente hay que resignarse malas jugadas entonces no pasa nada siempre igual le tenemos un poquito de daño en su torre entonces esto todavía no ha pasado nada chicos esto puede salir adelante y va a salir adelante así va a ser un poco de daño ahí al verdugo vamos a usar mis bárbaros de aquí porque no hay más aquí perfecto para que estén bajo daño de torre perfecto muy bien bien y esta defensa si me gustó y ahora sí ya no tiene en rotación su mago entonces voy a tirarle oh si lo tenía si lo tenía coño pensé que no lo tenía pues me lo acababa de quitar no no era un verdugo oh vaya wow wow hagas a un cañón hagas a un cañón voy a meterle presión como él no se va a imaginar nunca vamos barril para que limpie un poco ahí perfecto me quita ese espíritu de hielo y esto me gusta esto me gusta voy a meterle una princesa buena clonación voy a meterle otra princesa y vamos torre voy a seguirle presionando con lo bárbaro voy a meterle un poco aquí vaya barril de esqueletos voy a tirarle aquí también de una de mi patrilla de duendes y oh clonación vean esto épico que le voy a clonar aquí te voy a clonar y todo esto miren ese mega ejército que le tengo allí en su campo de esto no te salvaba ni tu mayo esto no te salvaba a nadie no te salvaba a nadie de este mega ataque excelente esa clonación como he clonado todo este poco de escarabajillos que estaban ahí esqueletos duendes golemitas había de todo había de todo allí bueno vamos a recoger aquí este ejército de esqueletos estos guardias entonces bueno va para allá va para allá no pasa nada entonces vamos allá vamos allá vamos a ir avanzando vamos avanzando así que bueno chicos cada vez que yo avanzo así que no se alegren ya mucho porque cada vez que que le voy ganando una batalla una batalla es un retico más para ustedes una batalla más que ustedes tienen que ganar así que bueno eso no pasa nada porque ustedes dicen 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 que son unos pro no dicen que son aficionados como les estoy diciendo yo sino que son profesionales entonces yo creo que para ustedes no va a ser problema bueno esperen la tercera vamos 3-1 entonces vamos allá no hablemos más chachara y vamos a lo que es nuestra quinta batalla porque hemos ganado 3 perdimos una y entonces esta vendría siendo la quinta entonces simple y llanamente vamos a darle en batalla y vamos a continuar con este desafío de lesión de Halloween vamos allá y de una vez vamos a ir probando no, no me gusta este pucho voy a cogerla si es que no me gusta mucho ese esqueleto gigante no me gusta mucho entonces yo prefiero coger la valquiria ok el príncipe aquí viene vamos a coger un veneno arregla aquí o tronco aquí si me la colocaron difícil cogemos el tronco y vamos a escoger vamos a escoger el mago eléctrico para parar un poco lo que es el esqueleto gigante cierto y sería bueno irlo deteniendo o sea que vamos a escoger el mago eléctrico y no me gusta mucho este mazo que he escogido pero es lo que hay es lo que hay y así que vamos allá vamos a ver con que nos sale si se demora mucho le tiramos nuestro minero o tiramos de atrás nuestro caballero bueno no sé simplemente voy a esperar un poco a ver con que me viene porque no quiero desperdiciar mucho el ir atacándolo o este tipo como que bien lanzadardo vamos a ir aquí con nuestro caballero vamos a tirar nuestros duendes para limpiar oh le tocó le tocó verdad que le toca el esqueleto el barril de esqueletos pero aquí aquí no va a haber problema vamos a tirar un poco aquí la valquiria no 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 ya no es necesario bien limpio estamos limpios sin daño si si wow así mismo como lo viste y así como vas a ver este pinche minero que te sale allá y vamos a tirar este barril para ver si ayuda wow no nos tiró el esqueleto gigante perfecto aquí tienes esta arquerita se metió y se coló ahí entre escondidita con la distracción del minero y le hizo un buen daño y el isigray para defender aquí así que no se preocupen nuestro mago eléctrico como lo queríamos para que rentalice un poco aquí oh este ariete me va a dar pero bueno no pasa nada no pasa nada impacto ese ariete veneno muy tarde digo yo no pasa nada ahí vamos a tirar este tronco para si de pronto nos tira algún tipo de tropa por aquí vaya vaya lo tiramos muy temprano y nos tiró ahí el lanzadardo pero no pasa nada porque lo vamos a tener oh no 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 es que a veces me da muy difícil porque tengo que estar jugando con una mano entonces me demoro mucho en seleccionar y lanzar nuestra tropa así que no pasa nada wujuu ese ese caballero nuestro si que le hizo buen daño voy a tirar los duentes por aquí porque ahora que caiga ese barril de esqueletos siempre hace bastante años si no tenemos tropa que nos ayuda a proteger nuestra torre y así que va nuestro minero y esto va a ser torre va a ser torre señores relájense relájense otro golpe uh bueno 89 no pasa nada no pasa nada oh sabueso sabueso y aquí nos viene sabueso vamos a distraer un poco aquí el esqueleto gigante necesitamos en campo arqueras vamos a esperar un poco para defendernos aquí si ya es momento de ir a la arquera para que defienda el barril de esqueletos duendes necesito tropas aéreas y nuestro mago eléctrico un poco fuera de ese veneno que nos han lanzado allí y creo que oh no 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 si si va a estar bien va a estar bien vamos a limpiar un poco aquí estos estos bárbaros que veo el ariete perfecto voy a tirarlos desde aquí y no va a haber problema aquí con este sabueso porque vamos a tener suficiente defensa falta 17 segundos yo creo que esta partida la tenemos metemos presión acá con este minero y esta partida la vamos a tener la vamos a tener 10 segundos y tendrías que hacer magia magia vamos a tirar este príncipe aquí para por si viene algo pero tiene que hacer magia definitivamente tendría que hacer magia para ganarme esta partida y perfecto perfecto wow vamos avanzando vamos avanzando y vamos bien vamos bien ok hemos ganado aquí nuestra cuarta así que vamos allá vamos a seguir continuando chicos prepárense prepárense que tienen que superarlo ya tenemos la cuarta victoria vamos a reclamar aquí esta torre de bombardera que vaya no uso eso las pocas veces que juego no la uso tampoco es que yo soy un puto adicto ahí del clan royal no 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 he dadicto a clan hasta que bañaron un poco de cuentas y todo eso entonces dejé de jugarlo así de sencillo entonces vamos a continuar con nuestra sexta batalla para nuestra quinta victoria que sé que va a ser así no me gusta la torre de bombardera así que voy a coger mi horno definitivamente vamos a irnos con el montapuerco no me gustó ese barril de esqueletos vamos a irnos con el mago eléctrico y no tenemos vamos a irnos con el minero de pronto para ciclar más más bello y porque tenemos el mago eléctrico y tenemos el horno que pueden ser counter de de ese globo que podría hacer un daño entonces no pasa nada no pasa nada vamos oh puto golem puto golem que me han metido aquí en el mazo pero bueno vamos a no hay de más con esto vamos a hacer lo que se puede por eso se llama desafío de lesión y esa es la dificultad que tiene entonces vamos a esperar un poco vaya como que no no va a soltar nada bueno pero bueno 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 viene mago eléctrico y le ponemos el horno porque nos viene un globo ahí escondido atrás de ese barril perfecto no 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 va a llegar aquí bien perfecto uff me tragué el daño inmortal si creo que si bueno 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 vamos con este minero oh maguito allá atrás pero bueno siempre vamos a darle unas buenas caricias no no voy a tirar veneno ya vamos a esperar aquí nos tocará defender vaya es que no tengo para defender bien y estas arqueras ese mago no nos va a tragar vamos a tirar aquí el mago eléctrico para que ayude un poco a las arqueritas que nos distrajo excelente ese esqueleto gigante que queda fuera de rango de torre y esto me gusta esto me gusta así que vamos a atacar porque debe estar un poquito vago de lisa y vamos a ver que caiga el veneno wow me precipité un poco se lo hubiera podido tirar de la torre de bombardera pero igual está bien le diera a proteger el montapuerco de alguna tropa que nos tirara para hacer daño directo allí así que estamos bien estamos bien el debe estar pensativo no lo voy a atacar voy a esperar tiene una torre de bombardera ahí pero wow bueno venga para acá para donde mi horno y unas arqueritas aquí para quitarnos este lanzadardo que está dándole bien no te distraigas mucho uh para donde vas globo uh nos va a coger daño mortal pero bueno no pasa nada no pasa nada todo bajo control bien bien minero tanqueando bien cae el ejército y no pasa nada no pasa nada y ya tenemos esa torre 470 chicos y esto pinta bien vamos a tirar de este weapon aquí para que se asuste un poco para meterle de presión y no ataque perfecto lo obligamos a tirar a ese esqueleto gigante allá atrás así que no pasa nada vamos a tirar nuestro veneno aquí para que él empiece a hacer daño pero no 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 esperemos vamos a gastar un poco aquí solo voy gastando un poco aquí de lister para ayudar a protear nuestro golem vamos con el mago eléctrico y vamos a tirar un veneno aquí en todo este campo porque sé que aquí se van a concentrar esas tropas así que mientras él está distraído allí le metemos un minedillo allá que le empiece a rascar y hacer unas caricias sin que se dé cuentilla y la tenemos a 150 y eso pinta bien porque tenemos 22 segundos perfecto vamos con otro nito aquí para que no se me enamore mucho y no se venga tanto ok distracción mango eléctrico y vamos a dominar este globo que es la mayor amenaza perfecto vamos a tirarle el minero porque necesito tumbarle la torre ya está a 5 segundos cae torre 4 segundos no te va a alcanzar ni para la ñapa ok pero quieto quieto no te enojes todo bien todo bien no te enojes tranquilo que es que esto es un pa 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 un dominio normal así que no te aceleres vamos a recoger esta bruja es que nuestro rival se enoja aquí se en puta oye tranquilízate tío no es pa tanto ok entonces recuéramos nuestra bruja que nos hemos ganado por esta batalla y vamos a avanzar vamos a avanzar vamos bien vamos tranquilitos vamos dándole paso a paso a ver que es lo que es ok déjenme hacer un poco de ejercicio aquí para que la mano esté bien y esté alerta así que simplemente no se preocupen que todo lo vamos a tener bajo control ok bajo control ustedes ya sé que están rogando a que yo pierda o que yo pierda para ustedes poder superarme pero no 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 me deseen el mal ok no me deseen el mal chicos vamos allá vamos a la siguiente batalla vamos a ver que es lo que es ya vamos en 5 recuerden que faltan 4 pero bueno vamos a jalarnos el golem que no fue bien la partida pasada vamos a ver como nos va el minero parece que cuando traigo el golem no me gusta traer muchas tropas tan costosas pero aquí estamos 5 y 5 vamos a hallarnos el verdugo para que proteja un tanto y la bruja nocturna me gusta más que ese sabueso si porque no voy a tener algo aéreo fuerte como para acompañar ese sabueso digo yo porque no sé que me va a mandar a nuestro rival pero bueno eso es lo que es eso es lo que es vamos a ver que nos sale por acá una vez bruja nocturna por aquí para que me suelte los murciélagos pero vaya creo que la sacrifique vamos a ayudarle un poco oh no 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 que mal tiré esos duendes y fueron aniquilados rápidamente por la princesa pero no pasa nada me está haciendo buen daño aquí este sabueso pero mi minero también le está haciendo buen daño no pasa nada bueno viene la valquiria falla fue una falla en el cálculo de la arquera las iba a tirar un poquito más atrás necesito tirar algo aquí vamos a tirar aquí el barril de esqueletos para distraer ese para distraer ese ese dragón infernal que venía allí porque si no nos iba a hacer fiesta en nuestra torre no va a pasar nada con ese mago nos va a llegar eso hay que hacer un golpecito para que no llegue tan libre oh viene con su puto montapuercos vamos a tirar también los vendes por acá un poco retrasados para que ayuden a dañar el mago oh vaya si que me ha hecho buen daño ese montapuercos me la dan 800 pero es mi hora de atacar no sencillo no te vayas de nogar yo soy así tú me atacas y yo te respondo rápidamente bien perfecto la hemos dejado 900 la hemos dejado 962 esto es daño por daño así que relájate aquí te va a caer tus flechas sencillo y vamos con el barril de esqueletos para distraerlo y aniquilarlo totalmente perfecto no pasa nada simplemente es defensa y vamos a ver vamos a ver ya hemos igualado un poco aquí la partida así que no pasa nada chicos relájense que vamos a tener el nuevo control y vamos a ponerle presión vamos oh vaya vaya bueno un poco de duenda aquí para que empiecen a hacer daño empiecen a quitarle un poco de vida y las arqueras para que ayuden ok espero no me caiga no me caiga un veneno aquí pero bueno todo va bien todo va bien defendimos y perfecto llega la hora de atacar llega la hora de atacar y aquí vamos a meterle el minero por allá atrás ya que todas están concentradas con ese golem y vamos a hacer daño con ese minero esto era lo que se esperaba un poco de flecha aquí por aquí oh no 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 la flecha era un poquito más arriba pero igual torre para abajo perfecto era para quitarme esa princesa que está defendiendo allí pero no fue posible bueno bien bien quiero desaparecer ese mago perfecto mientras vamos a meterle presión al otro lado ya le voy a decir que me queda aquí voy a defender aquí esta torre simplemente quería tener algo del otro lado porque tú y ustedes dirán falta 20 segundos porque no me defiendes si 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 vamos a defender pero quería meterle presión porque no se sabe si me hace un buen ataque y me tumba la torre entonces voy a meterle presión con ese golem voy a meterle presión con este minero que le va a caer aquí le tiramos aquí sé que no va a alcanzar pero pues así la tumbes no te imaginas lo que te tenía del otro lado así que buena buena esa y pasamos a la siguiente batalla porque vamos bien vamos bien de momento otra otra batalla otra victoria más que acumulamos y guay guay no lo estamos haciendo tan mal vamos a recoger aquí esta lápida que nos ha dado 10 10 lápidas que vienen para nuestra mochila para nuestra cartera y vamos a ir a la siguiente ok vamos 6 a 1 6 victorias una derrota así que vamos a continuar simplemente vamos ya pasó no quiero no no quiero golem vamos a poder cementerio no quiero liarla más como golem que la victoria pasada simplemente lo usé estaba aquí le voy a encontrar el cementerio así que voy a jalarme la princesa siempre princesa entonces siempre ese golem lo usé una o dos veces ya como por por tirarlo entonces no 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 iba de mucho vamos a coger el mago y le damos a el mago de hielo y vamos a ver con qué estamos contando aparte wow bueno esto fue lo que yo escogí simplemente el sat que me lo debió haber dado él y vamos a ver qué nos depara y qué nos trae MX MX como que no quiere tirar nada oh montapuerco viene mi mago que te va a hacer un poquito de daño y también oh qué buena bola de fuego eh uh uh estás un poco agresivo bueno aquí te va mi leñador te voy a tirar mi princesa a ver si cuando lo mates esa furia nos ayuda un poco ok oh no 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 voy a poder aprovechar la furia no la voy a poder aprovechar pero buen daño buen daño y qué tiro aquí qué tiro aquí es que este es el problema cada vez que no tenemos buenas tropas para defender pero bueno no ha pasado nada vamos a ayudar aquí el espíritu de hielo porque ese mago no está bajo fuego perfecto buen dañito de la valquiria vamos a tirar este sap porque no teníamos nada más no teníamos nada más para defender ese montapuerco nos hubiera dado unos dos golpes un golpe más extra del que nos dio entonces era bueno dejemos que la valquiria ya llegue perfecto muerta y bueno hemos rasgado un poco su torre izquierda así que no pasa nada vamos a ver leñador y leñador cementerio pero no oh vaya 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 se me vino con el puto golem por allá pero entonces yo le voy a meter presión yo le voy a meter presión en este lado bien has gastado allá así que te voy a hacer buen daño en esa torre izquierda porque gastaste gastaste tu cementerio porque aquí vamos a tener la furia espero espero hacer bastante daño con esta furia ya bien torre torre y ahora viene mi problema viene mi problema que no sé cómo voy a defender este golem y me tira un puto montapuerco de este lado que me va a tomar la torre definitivamente oh vaya y ahora no sé oh me va a quitar la princesa oh no grave error grave horror a ver tira ese cementerio porque no tengo el issue ni voy a tener cómo defender esto me cae el mago de hielo definitivamente ha sido esto un fracaso ya no tengo nada que hacer para mí que esto ya se lleva su victoria el señor MX MX no demora en ciclarme un golem perfecto ya lo ha ciclado ya lo tiene y ya tiene su pinche golem ahí y yo sin hacer nada pero bueno vamos a ver si aprovechamos aquí el efecto de furia por una torre voy a jugármela ya 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 lo tengo prácticamente perdido pero me la voy a jugar por acá con la furia vamos a ver si alcanzamos o me ha tirado un sa o tiro un minero defensivo vamos a ver si alcanzo a hacerle daño aquí porque por el otro lado no tengo nada que hacer no 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 vaya ya definitivamente se ha llevado su victoria pero de que no tenemos tiempo él viene con un buen push aquí ese pinche golem y su montapuerco que me va a hacer buen daño así que chicos bueno no pasa nada chicos perdimos esta nos ponemos con dos derrotas pero no pasará no pasará vamos a tratar de hacer algo es frustrante porque ese cementerio me costó la partida ese cementerio que tiré por esa torre izquierda para tumbársela del todo no era necesario a poco le hubiera podido tomar esa torre y entonces me precipité y se vino ese push con su golem y el montapuerco así que bueno sencillo estamos con dos derrotas y nos faltan tres para completar el desafío esto ya lo veo lo veo peludo así que bueno chicos ustedes estarán estarán contentos porque dirán bueno seis victorias ustedes van a ganarme fácilmente y se van a llevar esa tarjeta de 10 dólares para comprar gemitas pero bueno no pasa nada no pasa nada porque yo sé que vamos a ganar yo sé que vamos a ganar buena carta voy a llevarme voy a llevarme el gigante no me gusta el golem el gigante me va a tanquear el globo mucho más fácil que el golem porque me va a hacer voy a tener que esperar mucho más para reunir el isil así que bueno vamos a esperar y voy a tirarle el globo para ver que me trae vamos a tirar unos espíritus de fuego ahí para que nos ayude a tanquear vamos a proteger aquí con esta oh no 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 con el espíritu de fuego era suficiente y este tronco me hubiera servido para el lanzadardo pero bueno no pasa nada pum vamos a tirar oh no 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 me he desconcentrado he tirado mal este cañón porque no me ayudó a atacar pero bueno al menos me ayudó a mitigar un poco allí el daño que venía a hacer ese lanzadardo voy a tirarle mi príncipe porque no quiero esa chosa no la quiero y simplemente voy a sacrificarme tirando mi príncipe muy adelantado pero es para quitarme esa chosa y no me estorbe bueno se vino con golem no va a tener para defender mi globo sencillo así de sencillo soy yo yo soy ultra ofensivo porque voy con toda voy con toda porque me volaron la piedra allí bueno venga 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 que aquí le tengo este pequeño mago eléctrico para ayudar a defender bueno hemos tumbado yo una torre así que no pasa nada tenemos el mago eléctrico allí ayudándonos un poco y no creo que ese golem vaya a ser suficiente para tirarme la torre y ya voy a defenderla así de sencillo así de sencillo y así sacrifico yo a veces un poco de daño en torre por una torre así que no pasa nada vamos a meterle presión voy a meterle mucha presión ya que le tengo en 2900 esa torre venga aquí cañoncito ayúdeme aquí a defender este poco no sé por qué será que ya cree que me tumbó esa otra torre que se vino por la torre derecha pues bueno hace el daño que tú quieras mientras mi gigante te va a dar unas buenas palizas unas buenas caricias a la torre de rey perfecto la tenemos a mil tenemos esa torre de rey a mil y él nos tiene buen daño acá es que tardo siempre mucho en lanzarle alguna tropa de extracción ahí ese lanzagardo que es bastante rápido pero bueno no pasa nada no pasa nada chicos esos esqueletos van a hacer un buen trabajo aquí vamos a tirar este globo aquí para que pero hubiera tirado más cerca un poquito más cerca para que me quitara ahí esa choza pero bueno no pasa nada daño mortal se viene con todo voy a dejarlo que me ataque así de sencillo voy a tirarle el príncipe aquí para que le dañe voy a dejarlo que me tumbe esa torre estaba presionado no porque voy a ganarle voy a tumbarle esta torre voy a meterle presión en la torre de rey así de sencillo porque es así de sencillo conmigo me tiró un rayo pero muy tarde chivo muy tarde muy tarde tú te viniste a presionar en esa torre izquierda entonces yo te voy a presionar la torre de rey que la tenía más bajita así de sencillo vamos a recoger este esqueleto gigante que no pasa nada es uno solo no va a sumar mucho pero bueno ahí tenemos el esqueleto gigante y estamos a dos a dos victoria y a una derrota de perder ok así que no pasa nada simplemente vamos a ir vamos a ir allá vamos por esta octava que sé que la voy a lograr no sé si vamos a completar el desafío la verdad porque está bastante difícil y siempre esa última batalla es complicada pero yo sé que esta la vamos a ganar vamos a ponerle fe y le voy a poner ese roto así que ustedes tendrán que completar oh recolector vamos a escoger el recolector así que ustedes tendrán que completar el desafío para poder ganarme así que llegó la hora de que muestren de que no son aficionados como me dicen que no entonces ahí está bueno vamos a ver plantemos este recolector aquí dejemos de estar hablando tanto todo el tiempo que perdí ahí por estar hablando oh bueno aquí te viene mi mini peca que te va a hacer unas buenas carichas para que afines oh me tiró este verdugo ahí atrás pero no pasa nada la importancia es quitarse ese bárbaro elite rápidamente es que bárbaro ese gigante elite para que no hiciera tanto daño ven acá ven acá verdugo bien me he quitado el verdugo bueno ese minero está bajo ataque dos torres así que no le va a hacer mucho daño a mi recolector y no pasa nada pum inmediatamente gigante porque soy así vamos a meterle presión vamos a tirarle el sat aquí para que me ayude un poco porque el gigante me va a ayudar cuando caiga esta vamos a tirar el peca aquí para que ayuden perfecto simplemente necesito que ayuden a proteger la torre y ahora vamos con todo bueno 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 aquí te va este pequeño globito aquí te va mi globito oh tornado tornado que bien aquí te va mi princesa así de sencillo ahí te va mi princesa que viene tu tu príncipe vamos a distraerlo un poco aquí oh si 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 está bien tus manitos este pequeño sap porque no quiero verte aquí voy a tirarle este mini peca aquí al minero para que no me haga más daño y tenemos la torre en él en 666 3-6 en 3-6 bueno no pasa nada tenemos esa torre entre 6 o se mini peca pero ese mini peca le va a hacer buen daño a ese verdugo chao verdugo bien ahí estamos bien aquí te va y vamos a ver con que lo vas a defender si no tienes cabrón si no tienes princesa aquí para que me defienda ese barril de esqueletos oh chao torre oh tornado tornado interesante tornado por una princesa bueno bueno pum daño mortal del globo y vamos te voy a poner mi recolectar en toda la cara ahí para que te duela porque sé que vas a venir que ofensivo venga para acá no 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 pasa nada ven que no pasa nada voy a tirarle los los bárbaros medites ahí a ese gigante pero no va a pasar nada todo va a llegar hasta ahí por más que lo quita allí perfecto oh lo ha jalado para tu torre que bien que bien entonces déjame yo te ayudo también ya que me estás ayudando jejeje y yo te mando este clobito que no vas a tener con que defenderlo perfecto te va a hacer buen daño un pequeño mini peca aquí para tu caballero para tu príncipe bueno 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 que esto se puso bueno íbamos para la segunda torre princesas haciendo daño 13 segundos y voy a irmele ofensivamente por esa torre porque no le voy a dar chance de pensar y esto me huele a victoria esto me huele a la octava eh perdón 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 pero viene este verdugo jejeje no le da tiempo tenemos esas torres bastante dañadas así que por más que me tumbara una torre le iba a hacer las 3 coronas las iba a hacer si esta batalla seguía así que no pasa nada y estamos con la octava victoria y nos dan un globito que fue el protagonista de esta victoria pasada pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos a ver si logramos esta novena victoria que va a ser va a ser va a ser complicado eh porque siempre estas son difíciles y siempre nos inhumanan con alguien que también está a una de ganar el desafío así que sería chulo ganar este desafío pero bueno vamos a ir con toda pero la choza vamos a coger la choza pero huele de fuego porque es un counter muy potente para nuestra choza pero es que estoy cogiendo cartas y no dije que este mazo no me gusta mucho no me gusta mucho pero bueno bueno no sé jugar muy bien estas chozas pero que más da que más da que más da no sé jugarla muy bien pero me fastidia que me la pongan entonces como no quería que rival las tuviera por eso las jale voy a acompañar con un poco de ariete aquí y espíritu de hielo oh no 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 y mira y mira este counter que me tiene tan bonito como es en la zarroca hago un buen daño pero no me gusta no me gusta esto porque tiene ese pinche la zarroca que es decir oh y mira ahora con la belleza de golem vamos a tirar aquí nuestro verdugo tranquilos chicos vamos a defender un poco aquí perfecto lo que pasa es que tiré muy la de la choza muy mal entonces el golem va a ir directo oh y cementerio mira mira yo sin el easter esto me huele a torre lo lamento chicos lo lamento chicos no voy a tener mucho que hacer porque no demora en caer otra pequeña tropa de él aquí y a mí no van a lanzar porque voy a ciclar otro golem eso pónganlo de hecho no demora y como le fue también no demora y me tira su otro pinche golem pero bueno vamos aquí vamos a defender un poco aquí con esta choza de bárbaros a tratar de hacer un daño rápido porque esto está crítico 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 creo que debí de esperarme un poco más para tirar la choza ahora que lo veo no no fue tan bueno haberla tirado tan rápido pero bueno no pasa nada para colmo me queda un pinche sabueso viene el golem por allá vamos a tratar de meter un poco de presión ya me tomó la choza de bárbaros y no me di cuenta vamos a tratar de meter un poco de presión aquí a ver si al menos nos tomamos esta torre o hacemos algún daño importante no dio nuestra ariete y ahora tenemos esta mosquetera en mi torre de rey voy a tratar de hacer algo aquí porque si no con este golem me va a hacer fiesta no ya ha caído nuestro sabueso no tenemos no chicos 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 por más que yo patale y mira ese cementerio me tira ese barril de esqueletos y esto es destrucción total ok destrucción total ya voy a tirar esta ariete ya como pataditas de ahogado hijo bueno 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 fue un buen desafío así que bien 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 vamos a abrir una vez este cofre pero fue muy buen desafío así que lo he pasado súper bien para una persona aficionada como yo llegar a la octava victoria es bueno es bueno así que no pasa nada no hay recordes así que ahí les queda el reto chicos también es bastante interesante porque allí ya tienen para que me superen haciendo este desafío me van a poner a ganar así que no se olviden chicos aquí en la descripción está el facebook tienen que darle like al video en la descripción va a estar mi facebook y va a estar también mi twitter para que vayan allá me manden las capturas obvio no a ver si me ganaron así que ahora vamos a estos cofrecillos así para que terminemos el video no olviden suscribirte a nuestro canal ahí también va a estar mi página web va a estar también nuestro link de todo lo que son las redes sociales para que vayan y me sigan y me manden las capturas así que bueno no pasa nada vamos a recoger aquí la recompensa del desafío de lesión y vamos a dar por finalizado nuestro video chicos es un placer haber contado con ustedes nos vemos en el próximo video no olviden de darle like no olviden compartir nuestros videos en facebook para que sean saludados en el próximo video y nos vemos en la próxima chicos bye bye